Me va a quedar como experiencia, lo siento loco yo no te hablo de la ciencia Si hago hip hop de verdad tienes a la competencia, era más inteligente no hacer acto de presencia Yo voy a hacer hip hop por experiencia, no puedes hacerlo porque esta es mi ciencia Porque sé que el parlante nos divide, pero es mi talento el que marca la diferencia Payaso, yo con letras sabes que la enlazo, lo siento contigo sabedro de frente me paso Eres una ramera, esta competencia es una talla muy grande para tu carrera ¿Me entiendes? Yo te suelto una a la primera, con cada clavada lo siento tú ya estás fuera Eye, a la ardilla ponte alerta, ya te clavé como tres, tu estima ya está por la puerta Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Solamente a reventar el rap, mira la verdad no es un monógrafo Yo he venido a representar el rap, tú solo pa' pedir a un tiempo Yo empiezo, sabes que aquí te voy a dejar, yo bien empiezo Tú dices, hablas de una carrera, pero sabes que en realidad tú ni siquiera tienes un tema Nunca has sacado, en qué colectivo has cantado Por lo menos en todos los barrios sabes muy bien que yo he bajado Es sonado, es sonado brutal Mientras tan solo aquí te conocen la gente por batallar Tú estás en una privada, en una escuela donde no hay intelecto Sino donde paras la plata, para poder pasar, pasas el siglo Por favor, jamás puedes ser el rever del siglo Así yo sigo vivo y tú dices que yo vengo por los autógrafos, por las firmas En realidad, no, yo vengo por mostrar mi rima Y para sobre todo la patria que no escatima En aún seguir sacando niños gratas Y sobre todo con las guppies que te empatas Me hago daño, que lo que traigo si es hip hop peruano Algo serio, tú sabes que es del barrio No lo tuyo que es solamente inventado Tú quieres vivir una historia, te crees el mejor Pero aún sigues juntándote con la escuela ¡Tiempo! ¡Uno, tiempo! Hermano, todo el tiempo me estuviste complicando Pero en tus acciones nada están mostrando Date cuenta que tu vida no está resuelta Conmigo no va a haber otra vuelta Date así, porque yo soy un verdadero MC Aquí yo sigo fluyendo sobre este beat A mí me pueden escuchar todos Tus franzas, puedes decir muchas cosas Pero ese es un mongolo Aún por dentro sueno siniestro Y sabes que de esta manera me manifiesto ¿Tú qué vas a contar de mí? Que estoy con el stick Por favor, si yo solo a ti te doy el fin Así de una vez te lo dejo claro A ti todos te conocen de javado Tú lo es descaro Lo que tú quieres demostrar Pero el ego yo te lo voy a bajar Hoy día, un minuto no es suficiente Sobre todo para matar a este incompetente Sabes que soy más inteligente y diestro que tú Por favor, en una privada En la red de... ¡Tiempo! ¡Uuuuuh! 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 Es lo más normal Es solamente de un intelecto subnormal Que yo pago dinero para estudiar Esa es la excusa del que nunca pudo ingresarme a una nacional ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 Que ya vive 100% ¡Tiempo! K 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 Gracias.